Y ahora vamos con el urbanito que se encuentra en el contenedor. Aparte me encuentro muy bien acompañada, estoy con mis amigas de tres familias, tres familias. ¡Lo único que quieren es amor! Ella es Irene Arcillas y Ana Laura Espinosa. Arcila. Arcila, qué bueno que están con nosotros, qué bueno, cuéntame. Encantada de la vida, a mí me encantan los niños y mi niña está súper, súper prendida y hoy estoy feliz de ver a tanta gente aquí formada dando. El dar siempre se les va a regresar, siempre a la gente que está acostumbrada a dar va a recibir. Muchas gracias por estar aquí y con gusto. Oye, y este donativo se multiplica por tres familias, ¿no? Ah, claro, somos tres familias muy amorosas, muy dadoras y de verdad, como dice Ana Laura, la gente cuando es una reacción de causa y efecto, es un privilegio el dar. Entonces tenemos que dar, tenemos que dar, nuestro corazón se va a sentir muy bien si realmente damos. Vamos a traer un juguete a cualquiera de los contenedores. Nosotros ya estamos aquí muy contentas. ¡El aplauso para tres familias! ¡Tres familias! ¡Tres familias! ¡Muchísimas gracias! Ustedes siguen disfrutando de estar allá en el contenedor recibiendo a toda la gente que está trayendo su juguete. Amigos, les mandamos un Wiwi Risky. Sus amigos, los destrampados. Y los invitamos a que apoyen el juguetón. De verdad, apoyen el juguetón, recuerden un regalo, una sonrisa. Todos hay que apoyar, Wiwi Risky. Sí, Wiwi Risky, apóyelo, apóyelo, ¿eh? Vaya, abrácelo y quiéralo mucho, ¿eh? ¡Muchísimas gracias, Wiwi Risky! ¡Muchísimas gracias, Wiwi Risky!